Línea Directa presenta el análisis de la noticia, tiempo de opinión, con el periodista Enrique Gutiérrez. Enrique, qué gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, Luis Alberto, como siempre, qué gusto saludarte y saludar también a los amables radioescuchas en Sinaloa. Bueno, pues empieza a despejarse el camino para aprobar la creación de los municipios de Juan José Ríos en el norte y el dorado en el centro del estado, al hacer público el líder de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, la postura de apoyar la iniciativa a lo que se habían opuesto. La histórica reforma constitucional que requiere podría concretarse mañana viernes y de esa manera dar inicio a un largo proceso de planeación y cambios necesarios que podrían concluir hasta dentro de tres años. Aunque se han realizado encuestas y estudios para tener mayor información sobre la procedencia de la añeja demanda, finalmente en la Cámara de Diputados lo que tiene mayor peso para decidir es el factor político y la actual circunstancia electoral. La mayoría morenista ha venido impulsando la iniciativa y hoy finalmente los priistas deciden respaldarla. En la balanza se dieron cuenta que oponerse tendría serios costos electorales. Es difícil esperar que en poco tiempo Juan José Ríos y el dorado corrijan los rezagos que vienen padeciendo o que su recuperación se hará en automático por el solo hecho de pasar de sindicaturas a municipios, pero es una aspiración legítima. Ambos aún pagan el precio del abandono que por años padecieron de Guasave y Culiacán, que no les dieron un trato distributivo justo de los recursos e incluso se los escatimaron a manera de presión o represalias políticas. Yo espero que sea para bien de Juan José Ríos y el dorado y que tengan la inteligencia para no incurrir en prácticas de otros municipios que lo son desde hace décadas y que pese a ello padecen los mismos o peores rezagos que lo que hoy ellos tienen como argumento separatista. Que sea para bien. Muchas gracias. Buenos días. Línea Directa presentó el análisis de la política. Tiempos de opinión con el periodista Enrique Gutiérrez. Contáctalo a través de las redes sociales. En Facebook Enrique Gutiérrez. En Twitter Arroba Enrique Gutiérrez. Y por correo electrónico EGutierrez Arroba RCM punto com punto MX.